Economix con Roxana Acoto Hola que tal, como les va? Hoy vamos a hablar del café de especialidad algo que en Córdoba hace 3 o 4 años era sumamente incipiente y que hoy se ha transformado en un verdadero boom con la realización de ferias, la apertura de bares temáticos casi de manera semanal y cada vez mayor aparición de tostadores y microtostadores Sobre esto estuvimos hablando con María Belén Duró dueña de un café de especialidad, Le Duró y una de las organizadoras de Café Sasso una feria de café de especialidad que ya lleva 3 ediciones en Córdoba y que es un verdadero éxito su objetivo es visibilizar esta industria pero que es concretamente el café de especialidad? Es café como todo café solo que pasa por una serie de estándares que tiene que cumplir que son estándares de calidad eso sigue rotando, sigue mudando, sigue estando vivo digamos como calificar a eso pero básicamente es de un puntaje del 1 al 100 hay una SCA, una Sociedad Internacional de Café de Especialidad y hay concursos y subastas de café en el que establecen que todo café superior a 80 puntos de un puntaje que se establece diferentes cosas pasa a ser café de especialidad y de 80 puntos para abajo es café comercial en un grado obviamente de café muy bueno a café no tan bueno pero el café de especialidad tiene que cumplir ciertos requisitos de calidad hoy a su vez se está ampliando esa planilla a requisitos más sensoriales y más subjetivos no solamente como defectos objetivos es decir, en una muestra de 100 gramos no puede tener más de 5 granos defectuosos y ciertas cuestiones más técnicas hoy también tenemos que hablar de sustentabilidad, de trazabilidad lo que busca el café de especialidad no solamente es la calidad que eso va primordial sino la sostenibilidad y sustentabilidad de todo lo que hay de atrás desde el recolector, la finca, la tierra Grupo Libertad Un Mundo Con Voz Ravena, el método integral que cambia vidas buscanos en Instagram Ravena Córdoba Planes de Salud del Hospital Italiano Para Todos Tenemos Un Plan El objetivo es que sea una industria sustentable y cuidarla para que siga habiendo buena producción de granos de café en el mundo Es un insumo que sale de la tierra y como todo va siendo afectado por las lluvias, por las sequías El café de especialidad se produce únicamente en la parte del Ecuador digamos, todo lo que es de Bolivia para arriba, de México para abajo Entonces es una industria que está golpeada y lo que busca el café de especialidad es valorarla Entonces se le agrega calidad, se le agrega trazabilidad se visibiliza a la persona que está atrás porque si no, cada vez menos gente va a cosechar granos de café y va a pasar a cosechar otro producto que sea más vendido El mercado en torno al café de especialidad es joven en la Argentina lleva poco más de una década, asegura duró y en Córdoba el crecimiento más fuerte ocurrió después de la pandemia En Argentina, el café de especialidad, si bien está avanzado con respecto a otras partes del mundo es relativamente nuevo, tiene 10, 15 años en Córdoba recién, pos pandemia explotó digamos, todavía queda mucho pero yo hablaba en otros días con chicos cafeteros les digo, nosotros entendemos porque estamos hablando dentro de un mismo grupo todos nosotros, todos los aficionados entienden y por ahí yo voy a la industria del vino y hay muchas cosas que no voy a saber pero desde que hay gente que todavía no sabe que Argentina no produce café y todo lo que hacemos lo importamos desde ahí ya sabes, digamos, no tenés mucho desconocimiento que hay atrás del café Elegí la ART más elegida Prevención ART de Sancor Seguros NAOS Aberturas Puertas personalizadas que reflejan la visión del cliente del estudio de arquitectura o del diseñador SQL Amoblamientos La evolución en muebles de cocina y hogar En la Argentina no se produce café importamos café verde especialmente de Latinoamérica ¿Cuál es el rol de las cafeterías? ¿De estos espacios de especialidad? ¿En dónde está su mano? Nosotros somos el último eslabón de esa cadena productiva del café Nosotros acá lo importamos Llega el café verde Existen tostadores Digamos, el que le sigue a la cadena son los tostadores Que en Córdoba cada vez hay más Hay microtostadores Y hay tostadores grandes como Estostadores Como Momo Café Que fue el primero que empezó a tostar en Córdoba Y ellos importan el café verde Y generan un proceso de tueste Que es como cocinar el grano Y ahí llegamos nosotros Como no todavía consumidores finales Para llegar al consumidor final Si bien también cada uno de los consumidores Puede adquirir su cuarto de café Que en lugar de comprarlo, no sé En las góndolas de súper O en las cadenas grandes Lo compras a estos tostadores O los compras en las cafeterías Y los podés llevar en grano O los podés moler en tu casa Y vos sos el último consumidor Pero este último eslabón En el proceso de elaboración del café Es absolutamente importante Es ahí cuando en poco tiempo Podés valorar realmente La calidad del producto Que tenés en tus manos Y que tanto trabajo previo tiene O podés arruinarlo todo Sigue siendo súper importante Nuestro rol No solo nuestro rol Sí, el momento de preparar ese café Porque el que lo tostó O sea, primero el que lo produjo Pensó en un grano Pensó en cuál iba a ser el café Que iba a obtener de última taza Pero lo exportó verde El que lo importó Lo va a tostar Va a tratar de sacar Eso que quiso y pensó Como un enólogo ¿Sí? Al recoger la uva Va a intentar reflejar Y potenciar eso que quiere El enólogo luego Lo pone en una botella Después de todos los procesos Que pueda pasar Y vos como consumidor final No podés arruinar mucho ese vino Salvo que lo hayas dejado No sé, dormir O que lo hayas tratado mal O que te lo tome caliente O que hagas algo Pero no hay mucho Que puedas hacer malo Que te vaya a cambiar demasiado Ese vino En cambio en el café sí Todo lo podés hacer Todo lo podés hacer bien O todo lo podés hacer mal Y obtenés una taza muy diferente O sea, yo te doy un cuarto de café O te doy café Para que lo hagas en tu casa Yo te digo Tenés que hacer así Así, así, así Calentaste más el agua Lo dejaste menos tiempo Lo moliste más No cuidaste el insumo Lo hiciste en otro lado Que no era el que yo te dije Hiciste un café Que no es malo Puede ser malo O te puede haber salido mejor Hiciste una mejor receta Digo, mucho podés hacer Es como Tiene muchas variables Más que el vino en ese caso Somos parte de tu vida Somos agua Somos aguas cordobesas La apertura de nuevas propuestas En torno al café de especialidad Ha tomado un ritmo vertiginoso En los últimos tiempos Y eso está haciendo Que se desarrolle Un mercado muy interesante Imaginate que en Córdoba Nosotros fuimos La segunda cafetería de especialidad Hace seis años ¿Le duró? Fue en la segunda cafetería de especialidad Hace seis años Antes de que llegara pandemia Éramos cinco O sea, hasta el dos mil Diecinueve, dos mil veinte Nunca me acuerdo Cinco cafeterías de especialidad Cuando hicimos el primer cafésazo Post pandemia Ya había más de treinta Ya había Eran dos tostadores de especialidad A eso ya había cincuenta Y hoy está abriendo Creo que toda la semana una Bueno, y lo que están creciendo mucho Aparte de las cafeterías Son los microtostadores Los microtostadores Son aquellos tostadores Que eligen Comprar pequeños lotes Que por ahora Le conviene de los importadores Hay grandes importadores De café de especialidad Y empezás a tostar Tu propio perfil Tu propio café Ya sea para tu propia cafetería Ya hoy hay cafeterías locales Que tienen cinco o seis locales Entonces ya ellos Eligen tostar Entonces ya hay No sé Más de diez tostadores Debe haber Y más de cien cafeterías De especialidad O sea es una industria Que crece Y esa industria que crece Trae a su vez Panaderías Que tienen que proveer A eso Entonces están desarrollándose Panaderías De masa madre De laminados Empezamos a A buscar otra forma De consumo Ya pedimos calidad En el café Y calidad en lo que Acompaña el café Entonces ya estamos Partiendo de una base De calidad Y cada uno después Buscará Cómo diferenciarse Esto fue todo Acordate de seguirnos En nuestras redes sociales De suscribirte A nuestro canal de YouTube Y si querés ver más Sobre Económics Puedes hacerlo en EconómicsTV.com Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!